Por el amor de Dios, ¿quién va a cambiar esto? Nosotros. Pero no puedo menos que felicitar a ustedes por la decisión de buscar crear un partido. Pero un partido diferente, con ideas diferentes. Felicitarlos y de tener esperanza. ¿Quién pone presidente? ¿Quién pone alcaldes? ¿Quién pone concejales? ¿Quién pone ejita gobierno? Es el pueblo único. Es que son la mayoría. El pueblo tiene el poder, porque todavía se puede decirlo. Pero resulta que el pueblo debe entender que el único que salva al pueblo es el pueblo mismo y que el enemigo más grande del pueblo a veces está dentro de la cabeza, dentro de la cabeza de la misma mujer y del mismo hombre. Termino diciendo, me tengo que ir a atender, pero termino diciendo, un poeta francés de nombre Víctor Hugo dijo, no son las armas, no son los ejércitos, no es el poder económico, no son los ejércitos el que mueve el mundo, son las ideas. Si usted quiere un hijo poderoso, si usted quiere una hija poderosa, si usted quiere una familia feliz, si usted quiere un futuro diferente, no busque afuera, no busque otros culpables. Ustedes son los que tienen la decisión, por ustedes, decídanlo por sus hijos, decídanlo por su futuro, los que están jóvenes, las mujeres, los hombres, decídanlo por su familia, decídanlo por sus vecinos, decídanlo por todos nosotros. El poder es de usted, muchas gracias.